¿Hace falta ser muy canalla para ponerse a pensar con la que está cayendo en estos tiempos dramáticos que nos está tocando vivir? Para ponerse a pensar, digo, en las oportunidades de inversión que esta misma situación dramática nos va a ofrecer a la vuelta de la esquina. Y sí, yo soy un canalla y un oportunista, como los oportunistas que, por ejemplo, han aprovechado hace pocos días el batacazo de la bolsa para hincharse a comprar buenas oportunidades. Cuando el resto del mundo estaba escondido debajo de la cama, ellos han salido y han hecho sus inversiones. De hecho, lo cierto es que los grandes patrimonios siempre se han forjado en este tipo de situaciones. Precisamente cuando la melodía sonora es el llanto y crujir de dientes es cuando hay que poner más atención. Por eso ahora, cuando lo que más recibimos todos son vídeos en nuestros WhatsApp o por Twitter o Facebook con testimonios de gente que lo está pasando fatal, este vídeo va a ser diferente. Y sí, soy un oportunista y si tú también lo eres y quieres conocer mi opinión sobre la increíble ventana de oportunidad que se nos va a abrir a los inversores inmobiliarios en los próximos meses, no dejes de ver este vídeo. Lo primero, para ponernos en situación, es comentar cuál era la situación general del mercado inmobiliario justo antes de que se desatara esta crisis del coronavirus. Por un lado, la anterior crisis, la de 2008, tuvo su epicentro en el negocio bancario. Fue una crisis financiera, pero además hubo una recesión mundial. La gente dejó en masa de pagar sus hipotecas y los bancos, en lugar del dinero que habían prestado, recibieron cientos de miles de viviendas que ahora valían la mitad de lo que se les debía. A esto se le sumó que el gobierno les obligó a los bancos privados a ayudar a rescatar a las cajas de ahorro públicas que habían sido, bueno, pues pésimamente gestionadas por los políticos. Luego el gobierno legisló al principio de la crisis la ley 1-2013, por la que si los pisos que se estaban viendo obligados a adjudicarse los bancos estaban habitados por familias en riesgo de exclusión, que entonces no iban a poder desalojarlos para vender esos pisos y para hacerse con algún dinero líquido para, digamos, para cobrar sus deudas. Simultáneamente, el Banco de Europa les comenzó a obligar a provisionar por todos los activos de riesgo que estas mismas propiedades de los bancos se estaban viendo obligados a adjudicarse. Y los jueces, por su parte, cargándose las escrituras de hipotecas que habían sido legales desde la noche de los tiempos, pero que de repente pasaron a ser consideradas abusivas. ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Los bancos malos me obligaron a firmar! ¡Yo no sabía qué eran los intereses de demora! ¡Uy, ni siquiera negociaron conmigo las condiciones de crédito! A ver, por lo visto, el precio de la carne no se negocia. Y si tú vas a la gasolinera e intentas negociar el precio de la gasolina, pues te llevas un par de hostias. Pero el banco tiene, por lo visto, que negociar con sus clientes las condiciones de los créditos. De lo contrario, si no las negocia, entonces, son abusivas las condiciones. O sea, que entre 2010 y 2019 les llovieron hostias a los bancos por todos los lados. Y como además los bancos son completamente incompetentes para el negocio inmobiliario, todos los pisos que se adjudicaron, todos los pisos que se vieron obligados a quedarse en pago de sus deudas, pues se les llenaron inmediatamente de ocupas. Con lo cual, tampoco podían ni comercializarlo, ni alquilarlo, ni nada. Conclusión, que se vieron obligados a ofrecer a precios irrisorios sus activos a los fondos internacionales. Esos fondos que algunos empezaron a llamar fondos buitre. Y así empezó la romería de viajes de Rajoy visitando a los grandes inversores del mundo para ofrecerles el oro y el moro si venían invertir a España. La de pollas que no habrá tenido que chupar Rajoy en su afán de atraer capital extranjero. Y mientras, las izquierdas del país gritando por las calles que no querían el dinero de los fondos buitre y que los pisos se los tenían que quedar en los bancos para regalárselos a sus parraquianos, que son los gorrones habituales de siempre. Total, que finalmente vinieron los fondos y compraron a precios de risa lo que no está escrito. Cientos de miles de hipotecas y cientos de miles de créditos impagados que fueron comprados a pedo de puta. Ojo, eso visto desde la perspectiva actual, porque en aquellos años, aquellos precios que pagaban los fondos internacionales, vamos, aquí no los hubiera pagado nadie. Los grandes fondos españoles, que los hay, ni estaban y se les esperaban y estaban dispuestos a gastarse ni un euro en comprar ese tipo de pisos. Y entonces, ¿qué pasó con la vivienda? A partir de entonces, pues muy sencillo. Los bancos españoles habían aprendido la lección y decidieron que los ninis no tenían solvencia suficiente para prestarles ni un euro. Y además, que a quienes la tuvieran, solo les prestarían hasta un 80% como máximo del precio de venta. Y como la gente no podía comprar, pero en algún sitio tiene que vivir la gente, lo que ocurrió fue que los precios de los alquileres comenzaron a subir. Al principio un poco, y luego ya a lo bestia. Y en los últimos dos años ya desbocados. Eso atrajo a los inversores que comenzaron a interesarse de nuevo por comprar viviendas como inversión, lo que hizo que subiera el precio de los pisos. No por el interés de los consumidores, del consumidor final, de quien iba a vivir en la vivienda, sino por el tirón de los inversores. Eso es lo que ha sostenido el precio, las subidas del precio de la vivienda, pues en los últimos años desde 2014. Solo el último año o los últimos dos años han empezado a entrar ya el consumidor final. Vale, al subir el precio de los pisos, cada vez la gente lo tenía más crudo para poder comprarse un piso. Porque los pisos cada vez están más caros. Entonces lo que hacía era aún subir más el precio del alquiler y por lo tanto atraer a más inversores y subir el precio de las viviendas. Hasta el punto de que los fondos de inversión, que al principio habían venido a España solo con la idea de comprar, esperar a que se ajustaran los precios y luego vender, es decir, simplemente especular, comprar y vender. Es decir, no habían venido para quedarse. Al ver que el precio de los alquileres los había convertido en una inversión interesante, muchos de esos fondos internacionales decidieron cambiar su estrategia de inversión y convertir sus fondos en socimis para quedarse en España. Es decir, que cambiaron su mentalidad especuladora por otra de invertir y permanecer en el país. Y ahí la cagaron como vamos a ver después. Y en estas cambió la tortilla y el nuevo gobierno comenzó el puteo a los acreedores hipotecarios primero y a los grandes tenedores de vivienda después. Hace un año y medio cambió la ley. Eso fue lo primero que hicieron. Cambiar la ley para que el impuesto de constituir una hipoteca dejara de recaer sobre el consumidor, que es como había recaído los últimos 30 años, y comenzaran a pagarlo los bancos que prestaban el dinero. Y los retrasados, los subnormales del gobierno, todavía pensaban que eso no iban a caer a hacer las hipotecas a partir de ese momento y que ni siquiera las iba a restringir, que los bancos no iban a hacer el grifo. Luego vino el real decreto de los alquileres, que nos perjudicó a todos los arrendadores, perjudicando sobre todo a los arrendatarios. Porque ahora todos los que alquilamos pisos miramos mucho más a quién alquilamos el piso. Porque claro, ya no es lo mismo firmar un contrato que te ata de pies y manos durante tres años, que firmarlo para cinco años, o como nos pasa a los que tenemos empresa, que nos ata durante siete años, con la consiguiente subida del precio de alquiler. Todas estas medidas siempre al final provocan perjudicar a la mayoría. Luego cambiaron la ley hipotecaria, provocando que los bancos cerraran aún más el grifo de sus créditos. Y al dar menos créditos, pues se puede comprar menos vivienda. Con las mismas consecuencias. Al no poder comprar, la gente se ve obligada a alquilar, lo que sube la demanda de pisos en alquiler y, por lo tanto, los precios del alquiler siguen subiendo. A ver, ya vamos llegando al final del repaso histórico. En Cataluña, hace unos meses, la Generalitat ha legislado que cuando un tenedor de viviendas que tenga más de 15, no podrá desahuciar a los que le dejan de pagar. Por lo visto, ni siquiera los ocupas podrá desahuciar y ya ha habido sentencias. Aunque alguna ha sido corregida, pero ya ha habido alguna sentencia contra alguien que quería desalojar a un ocupa y entonces al juez le salió con que, como tenía más de 15 viviendas, no le iba a dar la posesión. Y hace bien poco, el gobierno ha publicado, que esto ya ha sido el colmo y la puntilla, ha publicado un real decreto por el que no sólo alarga hasta 2024 la imposibilidad de que los bancos desahucien a las familias en el supuesto riesgo de exclusión, sino que además ahora ya nadie podrá hacerlo. Da igual quien se adjudique una subasta. Si la familia que vive en el piso subastado está en riesgo de exclusión, el adjudicatario no va a poder desalojarla nunca. Solamente habrá comprado un montón de ladrillos sin posibilidades de hacer nada con ellos. No va a poder venderlo, no va a poder alquilarlo, no va a poder hacer nada. Simplemente esperar a que pase la moratoria que, según mi opinión, como ya he manifestado varias veces, esta moratoria no se va a acabar nunca, porque a ver quién es el político de izquierdas o de derechas que se atreve a finalizar la moratoria y decir que a partir de ahora ya se puede desalojar a todas las viviendas, a todas las familias a las que se les ha mantenido así durante, ahora va para 11 años. Es decir que de facto, el gobierno se ha cargado el valor de la garantía hipotecaria de millones de créditos hipotecarios. Y en este momento quiero explicar un poco sobre la historia de las hipotecas. Hasta hace unos 80 años, en las ciudades, los propietarios no lo eran de una vivienda en concreta, sino que solían ser propietarios de todo el edificio. Es decir, el propietario vivía en lo que se llamaba la planta principal, que era la segunda entrada por el portal, subías un tramo de escaleras, lo que ahora se llama entre planta, en algunos sitios todavía se llama planta principal. Ahí vivía el propietario del edificio. Y luego a partir de ahí, pues vivían los inquilinos, que iban pagando menos conforme se iban subiendo a la altura, porque todavía no había ascensores, y los que menos pagaban eran los de las guardillas. Luego se extendió la posibilidad de hacer divisiones horizontales. Es decir, que el propietario de un edificio podía hacer división horizontal y convertir en un montón de viviendas, lo que antes era una única propiedad. Y simultáneamente se empezó a extender el uso de las hipotecas. Con la difusión de la herramienta de las hipotecas, lo que se consiguió fue que los edificios, que antes eran una única unidad, una finca registral, se pudieran dividir en apartamentos y que cada familia pudiera comprar uno de ellos, no pagando el dinero a la tocateja, sino hipotecando. Utilizando esta fórmula de hipotecar, lo que se está adquiriendo, lo que se hace es darle seguridad al banco, de que si finalmente el deudor no paga, al menos podrá vender en subasta pública el piso que sirvió como garantía y así asegurarse que por una vía o por otra, al final acaba cobrando. Vale, pues todo esto se lo cargó el gobierno con el último oral decreto, porque a partir de ahora el banco ya no puede, sí, lo puede vender en subasta pública, pero ahora nadie lo va a comprar porque ¿quién quiere comprar una propiedad si no puede desalojar a quien está viviendo en ella? Y tampoco puede alquilarla, ni comprarla, ni venderla, ni ocuparla él. Por lo tanto ahora el banco y los postores sabemos que todas esas garantías hipotecarias que se han firmado en los últimos años no valen una mierda. Y lo que es peor, los bancos saben que las hipotecas a futuro, las que firmen mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, no valen una mierda mientras siga en vigor este Real Decreto. Vale, y aquí lo que ya fue súper divertido, lo más divertido fue leer a un montón de subasteros derrotistas, alarmados, preguntándose qué podrían comprar a partir de entonces, como si no hubiese subasta de sobra. A ver hombre, que las únicas subastas que ya no interesan son las de viviendas de mierda en las que viven familias en riesgo de exclusión. Todas las demás subastas siguen siendo interesantes. Los locales comerciales, las naves, las fincas rústicas, las parcelas, las viviendas en barrios buenos, las viviendas en barrios normales, pero en las que no vive una familia en riesgo de exclusión. Las subastas de hacienda, las subastas de la seguridad social. A ver, es que hay miles de subastas todas las semanas y simplemente han quitado unas pocas, unas pocas que ya habían dejado de ser interesantes, porque es cierto que ese tipo de pisos a mí son los que más me han interesado entre 2014 y 2019. Y de hecho me he hinchado a comprar pisos de esa tipología de vivienda mediocre en barrio malo. Esas las compré durante esos años, entre 2014 y 2019, porque eran las que durante la crisis más habían bajado de precio. De hecho, el precio cayendo, cayendo, se pasó de frenada y era previsible que luego fueran los que, el tipo de pisos cuyo rebote iba a ser más vertical. Y efectivamente son pisos que yo he comprado muy baratos y que luego han subido mucho. Porque si una familia puede pagar, una familia con dos sueldos, se le puede prestar hasta 100, hasta 100.000 euros, bueno, pues pueden comprar una casa de 120.000. Por lo tanto, esas viviendas que hace 7, 8 años se compraban en 15 y 20.000, ahora su precio potencial pues llegó a 120, 120.000 euros. Entonces, era muy buena inversión, pero eso ya pasó. Yo antes de aquello nunca compraba estos pisos de mierda, entre otras cosas, porque en esos barrios, pues la vecindad de comunidades con gitanos, pues los hace realmente desagradables para trabajar con ellos, para alquilarlos no te digo, pero para comprarlos, para venderlos, para moverte en esos barrios. O sea, son pisos que yo nunca me ha gustado comprar. Los he comprado estos años, porque se vio esa oportunidad y los pequeños empresarios tenemos que adaptar a la situación general, pero eso ya me ha pasado. Por lo tanto, ahora este Real Decreto que perjudica solo a ese tipo de pisos, pues bueno, pues yo vuelvo a lo de antes, a lo que hacía antes de 2012 o de 2014, a comprar pisos, digamos, para clase media y de ahí para arriba, pues vale. Yo no me siento muy perjudicado, yo. Los fondos de inversión y los bancos, somos muy perjudicados, pero yo al contrario. Y aquí quiero recordar que además de haber comprado cientos de miles de viviendas, los fondos de inversión internacionales también han comprado cientos de miles de hipotecas impagadas. Es cierto que las han comprado a precios irrisorios, pero la gracieta del gobierno, con su decreto, les ha hecho perder de golpe muchísimo dinero. Todas las hipotecas de viviendas cutres, que son la inmensa mayoría de las hipotecas impagadas, porque eso es otra, son el 70% de las hipotecas impagadas, las de este tipo de viviendas. Ahora apenas valen nada todas esas viviendas, todas esas subastas ya no valen nada, esas hipotecas ya no valen nada, porque no van a atraer apostores interesados a empujar en las subastas, en esas subastas. Y porque si los fondos se ven obligados a adjudicarse esas subastas, tampoco van a poder hacer nada con las viviendas, porque no van a poder dejar las vacías para venderlas, ni dejar las vacías para alquilarlas, se van a quedar ahí esperando. ¡Tachán! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la situación creada por este decreto? Porque resulta que el principal competidor que tenemos los subasteros, los inversores en subastas, en las subastas, no son el resto de postores, no. Nuestro principal competidor siempre ha sido el acreedor, siempre. El 90% de las subastas celebradas en España, no ahora, sino desde hace 30 o 40 años, el 90% siempre se las adjudica el banco acreedor. Y el banco acreedor, y ahora también los fondos que son dueños de esas hipotecas, siempre ha sido el que pujaba contra nosotros, para obligarnos a subir nuestras pujas para asegurarse el cobro de sus deudas. ¿Pero qué va a pasar ahora con la nueva situación creada? ¿Acaso van a seguir pujando sabiendo que no pueden hacer nada con los activos que compren? Lo cierto es que, según mi opinión, lo tienen muy jodido. Y lo peor se esperaba para el mes de abril, porque la parte más bolivariana de este gobierno de bolivarianos, o este gobierno mixto, ya estaba amenazando con que detrás del decreto anterior venía un nuevo decreto, que sería público en las próximas semanas, y en el que atacarían a los grandes tenedores de vivienda, reformando la ley de arrendamientos urbanos. Es decir, esta vez se iban a ir contra los fondos de inversión y contra los alquileres. Todo eso, a ver, todo esto es un notición, un notición de verdad, para todo aquel inversor inmobiliario pequeño, para nosotros los inversores artesanales, que sepamos pensar out of the box, que tengamos ese pensamiento lateral que nos hace ver de una forma indirecta. No ver solamente lo que parece en los titulares de la prensa, sino ver un poco más lejos. Lo que para los fondos de inversión son pésimas noticias, puede que sea una gran ventana de oportunidad para los inversores que sepamos aprovecharnos de esto. De manera que, enero y febrero, y los primeros días de marzo, a mí me pillaron negociando la adquisición de dos créditos hipotecarios impagados, garantizados por unas 10 viviendas cada uno, y de un edificio de 20 viviendas. Y diréis, pero a ver, Tristán, si tú eres un pelagatos, tú no tiras tanta pasta, eso es mucho barco para tan poco pirata, mierdecilla. Y sí, es cierto que la liquidez siempre es un bien escaso. Entre los pisos que actualmente tengo alquilados y los pisos que están en las distintas fases del negocio inmobiliario, unos adjudicados, unos recién adjudicados, unos adjudicados hace cuatro meses, pero que todavía están esperando, están esperando al decreto de adjudicación, están esperando para inscribirse. Otros ya están esperando para poder reformarlos. Otros los estoy reformando. Tengo tres o cuatro a la venta. Entre todo eso, pues es obvio que mi liquidez flotante solo me da para comprar pisos sueltos en subastas y como máximo, de vez en cuando, pues algún lote, algún pequeño lote de cinco, seis, siete pisos que me vende algún fondo de inversión despistado. Pero es que os he hablado de mi club de inversión. No, ¿verdad? Bien, esta idea del club de inversión se me ocurrió el pasado mes de diciembre cuando estaba negociando con un fondo la compra de una hipoteca impagada. Una de estas tres operaciones que estaba yo a principio de marzo a punto de firmar, bueno, pues esta es la que llevo más meses trabajando, era una hipoteca impagada respaldada por diez viviendas y no sé cuántas puertas de garaje. El caso es que de repente se me ocurrió la idea de organizar para los alumnos, de organizar en exclusiva para los alumnos de mi curso de subastas un club de inversión, en el cual iba a consistir en lo siguiente. Así ellos y yo podríamos acceder a operaciones más gordas. Vamos a poner un ejemplo. Yo negocio esta hipoteca. Imaginaros que es una hipoteca de un millón doscientos mil euros. La apalabro o la compro si tengo capital suficiente o simplemente doy una fianza y hacemos un contrato de arras. Vale, acto seguido la ofrezco en la plataforma del curso de subastas al club de inversión. Y entonces empiezan a decir, pues yo participo con cincuenta mil, pues yo con cien mil, yo con doscientos mil, pim, 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 pim. Y cuando se ha cubierto el cupo, digamos, yo me quedo, yo me reservo siempre para mí por la mitad o el sesenta por ciento de la inversión. Cuando he conseguido vender participaciones del resto, reunimos el dinero, pagamos la hipoteca, hacemos la compra y luego simplemente cuando se... cuando... Esto sería sólo para operaciones de especular, comprar y vender. Comprar la hipoteca, esperar a que se celebre la subasta, que danos con el piso o los pisos, venderlos o que lo compren otros los pisos en los que se los adjudiquen en subasta, recopilar el dinero, repartirlo y cada uno a su casa y... y alegría y felicidad para todos. Esta es la idea. El beneficio del club de inversión es que entre muchos pocos podemos llegar a las ofertas guays de estos fondos y así acceder a la parte más rica del pastel. A ver, para mí está más que claro que hace meses que esta gente de los fondos ya está con la mosca detrás de la oreja sabiendo que en algún momento determinado el gobierno le irá por ellos. De manera que hace tiempo ya que han decidido vender y salir pitando del país. Con la cosa de que cuando se ponen a vender, por ejemplo, las hipotecas impagadas tienen que venderlas todas. No se pueden limitar a vender solo las hipotecas tóxicas afectadas por este último real decreto en las cuales el deudor sea una familia en riesgo de exclusión. Tienen que venderlo todo porque si se quedan con unas pocas hipotecas entonces no se han ido del país. Se quedan todavía enganchados en el riesgo país. Que España empieza a ser un país de riesgo en este tipo de... bueno, en todo el tema de inversiones. Por lo tanto tienen que malvenderlo todo. Así que durante los dos primeros meses del año, en los que se suponía que yo estaba de vacaciones, sí, yo estaba de vacaciones y de hecho me fui a esquiar a Canadá, luego me fui a esquiar a Suiza, pero además mientras estaba de vacaciones también estaba negociando lo que menciono antes. Dos hipotecas impagadas y un edificio de unas 20 viviendas. Vale, esto es lo que estuve negociando más en serio porque en realidad me estaban llegando ofertas desde muchos lados. Simplemente que yo la rechazaba porque me estaba centrando en lo que me había parecido más interesante y en lo que, digamos, tenía la negociación un poco más avanzada. Pero hasta entonces siempre se trataba de una venta ordenada. Es decir, los bancos habían decidido empezar a soltar lastre pero en orden, sin pánico ni prisas, que pareciera como que no estaban muy desesperados por vender. Ahora bien, una de esas hipotecas que estuve a punto de firmarla la primera semana de marzo, solo faltaba un pequeño detalle legal para que la firmara. Bien, justo antes de que se desatara a lo bestia todo esto de la semana antes del decreto de emergencia, yo estaba a punto de firmar. La hubiera firmado la semana siguiente, la compraventa. Y finalmente llegó el decreto de emergencia y se acabó. Y ya está. Aquí podría acabar este vídeo. Que ya se ha alargado pues tela marinera. Solo con lo explicado hasta ahora ya se puede ver que los pequeños inversores en el negocio y las subastas tenemos un fantástico futuro por delante gracias a las tendencias antieconómicas de algunos miembros de este gobierno. Tendencias que putean a los fondos de inversión, tenedores de cientos de miles de viviendas y de hipotecas impagadas y que le esfuerzan a malvenderlo todo y salir de España con el ramo de las piernas. Y cuando lo malvenden todo, ¿quiénes lo podemos comprar? Pues los pequeños inversores. Pero el vídeo no va a acabar aquí porque lo que viene a continuación es precisamente de lo que yo quería hablar. Porque si los gobiernos progres ya son malos gestionando la economía provocando siempre contracción económica y cientos de miles o millones de parados, con este nos ha tocado la China y nunca mejor dicho. Y no sólo han dictado unas medidas antieconómicas obvias hace pocas semanas, sino que además ahora les ha tocado gestionar la peor crisis que va a ser primero una crisis humanitaria y luego una crisis económica que va a ser una recesión económica mundial. Y esto les ha tocado gestionarlos a los peores posibles. Unos dicen que va a ser una una recesión breve y que la recuperación va a ser así, o sea, recesión y que la recuperación va a ser en V y otros dicen que no, que va a ser en L. Pero yo en eso no me voy a meter. Vete a saber, vete a saber. Aquí lo verdaderamente importante es que en España llueve sobremojado y esta crisis económica causada por el coronavirus y que nos ha llegado justo después de que los bolivarianos empezasen a tomar, perdón, de que los bolivarianos empezasen a asomar la patita por debajo de la puerta. Entonces, esta crisis que afecta a todo el mundo, a nosotros nos va a afectar especialmente por los decretos previos y por quien gobierna. Entonces, vamos a hacer un breve resumen para dejarlo claro. Esta gente de ultraizquierda odian a cualquiera que tenga éxito en la vida, especialmente si crea cientos de miles de puestos de trabajo como Amancio Ortega o Juan Roig. Las cosas que dicen de ellos es que son acojonantes, son unos exabruptos que sonrojorían a cualquiera con dos dedos de frente. Pero sobre todas las cosas, más incluso que odiar a la gente que crea empleo, odian a la gente que crea riqueza, que especula, que se forra sin crear empleo. Es decir, los especuladores, porque efectivamente los que nos dedicamos a comprar y vender generamos mucho menos empleo que la gente como Amancio Ortega, que crean empleo y así se enriquecen. Nosotros nos enriquecemos comprando y vendiendo. Entonces, efectivamente, eso genera actividad económica, porque reformamos, pagamos impuestos, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos odian. Y a los fondos de inversión, a los que llaman fondos buitres, ya no veas. No les basta con que quien especule con éxito tenga que tributar el impuesto de sociedades sobre los beneficios, sobre la riqueza que genera, sino que quieren arruinarle a una costa de empobrecernos a todos. Pero sobre todo hay algunos miembros del gobierno que se la tienen jurado a los fondos que ellos llaman buitre. Y entonces han dado comienzo a la política de arruinarles lo más posible. ¿Y qué va a ocurrir ahora? No, mejor dicho, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué decisiones se están adoptando ahora mismo en las decisiones, en las sedes de los grandes fondos internacionales, allí en Londres, en Boston, en Nueva York, en Luxemburgo? Ya he dicho que cuando llegó la crisis solo faltaba un detalle para firmar la decisión de esa hipoteca impagada. Y también que estaba en tratos con otros fondos. Pues bien, todo esto que yo ya estaba negociando para mí, pero también para ofrecerlo en su momento en el club de inversión. Y de repente llega el estado de emergencia y el confinamiento de todos en nuestras casas. Pues oye, yo he alucinado, alucinado de verdad, con los correos que he recibido por parte del fondo de inmersión con el que estaba a punto de firmar el crédito, con el que ya teníamos pactado el precio y ya todo pactado. Ya no es que el intermediario me contactase, sino el mismísimo gestor del fondo. Gente a la que normalmente nunca llegas a conocer de primera mano. Nunca, porque luego mandan a firmar la hipoteca, o sea, la compra-venta a sus segundos, a sus terceros, mandan siempre a algún empleado a firmar. No conoces al gestor. Bueno, pues me está escribiendo, ahora ya no, pero bueno, al principio me ha estado escribiendo un día sí y otro también, ofreciéndome el oro y el moro. Pero, si accedí a firmar antes de que acabase el mes de marzo, que no me preocupara por los pequeños detalles, que añadiríamos cláusulas de seguridad, que conocía a un notario que nos abría las puertas pese al decreto de emergencia. Como yo seguía diciendo que no, que ni de coña, que no me voy a saltar en la emergencia y que no me salen de mi casa, el tipo comenzó a ofrecerme añadir al crédito impagado, a la cesión de hipoteca que teníamos negociada, primero un duples en Sachinarro, a un precio buenísimo, a un precio, vamos, de escándalo. Luego, como yo seguía diciendo que no, me añade otro duplex en Coslada. Vale, le he sido diciendo que no. Que ya veríamos que cuando acabase el decreto de emergencia ya veríamos lo que valían los pisos, lo que valían los pisos que eran la garantía hipotecaria y si yo mantenía o no mi oferta, etcétera. Pero es que luego el otro crédito hipotecario que estaba incluido en un concurso de acreedores, también ahora el precio que les había parecido irrisorio y que me decían que tenían ofertas superiores, ahora les parecía cojonudo y que si firmamos inmediatamente lo aceptaban. Y oye, un megafondo, los otros dos fondos eran fondos más pequeños, pero este es un megafondo de los que todo el mundo ha oído hablar, de los que están días y días también en la prensa. Bueno, pues este, el propietario de un edificio de 20 pisos, mi primera oferta la rechazaron diciendo que es que, bueno, que qué ridiculez, que había ofertas muy superiores. Pero ahora sí, ahora que si lo aceptaba firmar en el mes de marzo, me aceptaban esa oferta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues yo os lo digo, que en las sedes de todos estos fondos de inversión, en las sedes internacionales, ya se ha decidido salir pitando. Lo que les ha dado a toda esta gente es que saben que tras la pandemia del coronavirus, viene una crisis vigoteca, rotuda, en la que el precio de las viviendas va a sufrir descensos. Y entre eso y los bolcheviques del gobierno, que les tienen entre ceja y ceja, pues no les llega la camisa al cuello. Y lo que antes era que se querían empezar a ir de España, ordenadamente, ahora quieren salir por patas a toda leche. Y a partir de ahora, la desbandada de fondos va a ser de tonto el último. Con una diferencia muy grande respecto a cuando vinieron a invertir a España. Entonces, eran los bancos quienes necesitaban liquidez y quienes les vendieron a ellos a precios irrisorios. Pero es que al otro lado de la mesa, estaban los fondos internacionales con una pila de millones. Lo que ahora se van a encontrar estos que quieren vender es a unos pocos cientos de españoles con más o menos dinero, en general poco dinero y con más hambre que carpanta. Es decir, que esto va a ser un embudo muy ancho, muy ancho, por la parte de los fondos que quieren vender y muy estrecho por la parte de los potenciales compradores, que somos cuatro o cien o doscientos, pero que tenemos poco dinero. O sea, ya no hay sobre la mesa miles de millones, como había cuando compraron los fondos. Ahora hay poco dinero y si los fondos se quieren ir, van a tener que pasar el cuello de botella. Esta crisis del coronavirus es lo que Nassim Taleb, que es un libio, no libio no, perdón, un libanés que escribió un libro a principios de este siglo, no recuerdo cómo se llamaba el libro, bueno, es lo que él llamaba el cisne negro. Un suceso inesperado, difícil de predecir y de alto impacto. En el caso español, este suceso ha venido justo en el peor momento posible para estos fondos internacionales de inversión, por lo que en los meses previos ya había tomado la decisión de irse. Pero ahora, con el cisne negro, vamos, y con la cacería que ha desatado el gobierno contra ellos, pues han decidido salir pitando. ¿Va a afectar el cisne negro al precio de los pisos? Pues sí. Probablemente las ligeras bajadas que yo pronostiqué hace unos meses, ahora ya no van a ser tan ligeras. Tampoco creo que es que vayan a desplomarse los precios. Pero vamos, que seguro que por lo menos un 10% bajan. ¿A mí, concretamente, me va a afectar? Pues sí. Yo llevo desde 2012 comprando con la idea de alquilar las viviendas que me adjudico. Por lo tanto, ahora tengo un pequeño paquete de viviendas alquiladas que van a dejar de valer 120 y van a empezar a valer 110 o 105. Pues eso en realidad no me afecta porque están alquiladas y van a estar alquiladas hasta el día que me muera. Por lo tanto, el precio ya puede subir mucho o bajar un poco tampoco me afecta mucho porque no necesito venderlas. Ahora sí que me afecta a los que están en el proceso de que unas me las he adjudicado hace poco, otras las hace seis meses, otras las voy a reformar y esas pues sí me afecta. Ya no las voy a poder vender al precio al que pensar venderlas. Pero claro, si tú al comprar, has comprado bien y te has ahorrado un 25 o un 30% sobre el precio real de ese momento, mucho tendría que desmoronarse el precio de venta para que tal cosa nos afectase. Por ejemplo, lo que vale 100 yo lo compro a 75 o a 70. Pues si luego en vez de 100 lo tengo que vender a 95 o a 90 en vez de a los 100 que yo tenía calculados, pues bueno, pues eso lo ganan un poco menos. O también puedo dedicarlo al alquiler porque como lo he comprado muy barato, pues y los precios de alquiler no se van a ver tan afectados, aunque un poco sí, pues bueno, pues la rentabilidad la tengo asegurada. Eso sí, muchos de los gilipollas que han estado comprando a unos precios ajustados ahora se van a acordar de lo que siempre he dicho en los blogs, en las subastas siempre hay que comprar con grandes ahorros. Y otra cosa que quiero decir, siempre ha sido con los precios a la baja cuando yo he hecho los mejores negocios. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo. Cuando todos los inversores no están seguros de cuál es el verdadero valor de lo que se subasta, entonces lo que hacen, lo que hacemos, es ponernos en el peor de los escenarios. Si tú, antes valía 100, pero ahora no sabes si vale 95, 90, bueno, o si sigue bajando, pero entonces ¿qué haces? Pues lo valoras en 80. Y tú marcas tu precio máximo en función de que lo valoras en 80 o en 70, pero te garantizas que no vas a perder dinero. Por eso yo, por ejemplo, las mejores compras de mi vida las he hecho entre 2013 y 2014, cuando los subasteros realmente comprábamos acojonados y sin estar seguros de si estábamos comprando bien o mal. Por ejemplo, yo recuerdo un piso en el rastro, en el rastro de Madrid, que estábamos ahí un montón de subasteros. Bueno, pues me lo adjudiqué en 36.000 euros. ¿Por qué es que estábamos todos acojonados? Era un piso que luego confirmó que valía, entonces valía como 80 o 90. Yo había calculado que como mínimo valdría 65. Entonces, 36.000, mi cabeza me decía que era un precio estupendo. Pero todos los demás subasteros no fueron capaces de subirme de 36.000, porque estaban acojonados. Y yo lo compré de 36.000, pero incluso acojonado. Porque yo decía, lo valía 65, pero uff, teníamos miedo. Luego enseguida, enseguida, vamos ya, cambió la mentalidad y un año después, ese mismo piso, vamos, uno muy parecido, a 200 metros, ya subió como a 80.000 en la subasta. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo ya estaba seguro de que como mínimo valían 120 ese tipo de pisos. Ese tipo de pisos en el centro de Madrid como mínimo 120. Ahora mismo vale como 200 o 1.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los pisos están bajando o a la baja, es cuando mejores precios se consiguen en las adjudicaciones de subasta. Conclusión, y ya para terminar, que los pequeños inversores inmobiliarios estamos ante una de las mejores ventanas de oportunidad de todos los tiempos. Como dijo, no sé si fue Felipe II, la mayor ocasión de todos los tiempos. Los precios de los pisos van a bajar un poco, pero los precios de los inversores se van a desmoronar, tanto los que compramos en subasta como los que negociamos con los fondos, cuya desbandada va a ser de tonto el último. Ojo, esta ventana de oportunidad no es para el consumidor final. El precio de los pisos va a bajar solo un poco. Esta gran ventana de oportunidad es para los inversores. ¿Por qué? Porque el producto es un producto pegajoso. Es un producto embarrado. Son pisos en los que vive gente a los que hay que desahuciar. Son pisos que están ocupados y hay que tratar con los ocupas que son gentuza y tratar con ellos nunca es plato de gusto. Entonces hay que negociar con ellos o que desahuciarles judicialmente. Son hipotecas impagadas, que eso es un negocio solo para especialistas. No cualquiera. No un consumidor final puede comprar una hipoteca impagada y tirar para adelante. Entonces, los precios que se van a desmoronar, los que vamos a poder comprar a precios irrisorios somos solo la gente que nos hemos especializado en este tipo de producto pegajoso en el que hay que conocer muy bien la situación judicial de cada activo que se compra. Nos va a faltar dinero para tanta buena oferta como vamos a tener. ¿Somos unos desalmados por pensar así? ¿No tenemos corazón por estar pensando en inversiones cuando ahora mismo hay tanta gente pasándolo mal? Yo solo sé que cuando el otro día oía un representante de no sé qué asociación de comercios de ropa, decir que, jolín, que es que la crisis les había pillado en el peor momento posible porque de cara a la temporada de verano ya habían hecho las compras, ya estaban recibiendo los stocks, ya habían gastado el dinero y ahora se iban a tener que comer toda esa mercancía con patatas. Lo primero que yo pensé cuando le oí a ese señor decir aquello fue ¡Guau, qué bien! Este mes de julio va a haber unas rebajas de órdago. Y es que no tengo remedio. Soy un oportunista.